Esto, esto se sabía. De hecho, el Payetet, en un vídeo, ya anunció la Dana. Si también en la MED anunció la Dana, ¿por qué no pasa? Vamos a escuchar al Payetet el anuncio de la Dana el día 25 de octubre, véanlo. Bueno, buenos días o buenas tardes a todo el mundo. A resulta, para que no lo sepáis, porque esto no lo sabe casi nadie, que desde hace unos días los que miramos el radar de meteorología, porque ya están habiendo algo de lluvias, se aproxima aquí a la Comunidad Valenciana y a todo, parece, el litoral del Mediterráneo y la parte de Andalucía, se aproxima a una Dana. Pues me gustaría, antes de que yo diga nada más o mientras hago este vídeo, que os paréis a mirar ahora, ahora, hoy, hoy, viernes 25 de octubre, el radar de lluvia actual. Y veréis cómo no va el radar. El radar de equivalencia no va. No va. ¿Y qué pasa? Que si no va, la gente cuando sale a las carreteras, o va a salir porque tiene que salir a la carretera, no sabe por dónde llueve. ¿Vale? Imaginaos a la semana que viene, lunes o martes, que aquí va a entrar una gota fría o una Dana, que no va al radar. Yo pregunto, ¿esto de quién es responsabilidad? O sea, de la Administración Central, que para gastarse dinero en chiringuito, sí. Y AM, ¿tiene algo que decirme a mí algo? Podrías dar explicaciones a AM. Me gustaría que AM se ponga en contacto conmigo y me dé explicaciones. Porque esto me parece muy gordo. A alguien habrá que depurar responsabilidades si cuando salga la gente a las carreteras pasan accidentes. Porque la gente no va a estar informada, porque el radar, si el radar no funciona, para que lo sepáis, esas nubes que aparecen de azul, verde, dónde llueve más, dónde llueve menos y todo, eso no se ve en el radar, en toda la zona de la periferia de Valencia. Y si no, entrar. El payete no hice mentiras. Y el otro día, el radar tampoco iba. Y lo estamos viendo todos los agricultores. Desde aquí hago un llamamiento a denunciar públicamente que me parece esto una poca vergüenza. ¿Cuál es el problema? ¿Qué necesitáis? Que los agricultores lo pagamos nosotros y hace falta. ¿Qué necesitáis? ¿Necesitáis un compresor? Porque si no emite sea porque no hay luz, supongo. ¿Qué necesitáis? ¿Eh? Porque a mí me parece esto una poca vergüenza. Me parece lamentable. Y si aquí hay víctimas, vamos a pedir responsabilidades. Si aquí hay víctimas saliendo a la carretera, lo denuncio hoy viernes 25. El radar no funciona de Valencia. Y el radar de Valencia rueda bastante, ¿eh? Es un radar que... Es que entrad. Quiero que entréis. Que el radar actualmente de AEMED no funciona. ¿Eh? ¿El lunes o el martes qué va a pasar? ¿Cuándo caiga aquí la Mundial que están anunciando la dana? Que sí, que viene. Que se ve que es inminente si no hay cambios. ¿Qué va a pasar? Pues yo hago un llamamiento a la población para que entréis. Lo vuelvo a repetir. Entrad a ver el radar. Esto pasó hace dos o tres días. Y salió en un medio digital también que no funcionaba. Pues amigos, es que el día 25 no funcionaba el radar. Y este señor, el día 25 de octubre, está anunciando un desastre natural que viene. Y no funcionaba el radar. Y es que mire lo que dice la noticia. Dice, el AEMED afirma que el radar de vigilancia de Valencia funciona desde el lunes, aunque fue dañado por un rayo. Claro, ¿por qué dicen que es un bulo? Si la misma AEMED está reconociendo que fue dañado el radar por un rayo. Que ese radar ha sido clave, el señor Solaeche, precisamente para determinar lo que venía. Pero es que a la AEMED ya le estaban avisando que venía todo esto. Este señor graba este vídeo el día 25 de octubre y está diciendo lo que va a pasar. Y tienen un radar que es fundamental para previsar a la población. Lo tienen estropeado. Cuando nos están, como decía el señor César Blanco, nos han subido los impuestos un 40%. Es que esto es, o sea, es verdad que hoy estamos en caliente, es verdad, pero es que uno ya está harto, está pagando impuestos para que se lo haga hacer en cosas que no deben. Yo no sé, pero yo que soy un ciudadano normal, instruido, que leo todas las noticias, yo personalmente no estoy todos los días conectados a la AEMED. Es decir, la AEMED es un órgano especializado que te avisa, pero para eso lo que tenemos es un servicio público. Un servicio público es Televisión Española con 1.200 millones de presupuesto, con dos canales que muchísima gente ve, la deja encendida por la mañana y la apaga por la noche cuando se van a dormir. Y lógicamente a mí la AEMED puede decir misa, pero es que nadie ve la AEMED, nadie lee la AEMED, la gente lo que tiene son los medios de comunicación y en este caso, vuelvo a repetir, Televisión Española, Servicio Público o las televisiones regionales, que también son canales públicos también, para eso están. Eso es la comunicación, ya que no tenemos los adelantos de Estados Unidos que nos pueden avisar, seamos o no. Sí me han dicho, es verdad que sí, se mandó un mensaje a las 9 de la noche, se mandó un mensaje, ya se había producido... Claro, pero... Yo tengo que decir dos cosas porque me han rectificado, perdón, desde la Comunidad de Madrid, una amiga, que en la Comunidad de Madrid existe, tienen la misma tecnología y la han puesto en práctica dos veces que lo tienen Estados Unidos. Si la Comunidad de Madrid hubieran avisado a todos los móviles de todos aquellos que estuvieran en Madrid, sea de donde sea. Es un tema de geolocalización, todas las que están ahí te llegan, aunque sea chino. Aunque sea chino, todos te llegan. En Madrid sí que está, ¿por qué no está en el resto de España? Claro. Pero si son los mismos operadores, si son las antenas. Esto es un tema de geolocalización, no tienen ningún secreto hacer estos temas. Bueno, pues no se ha hecho. El tema, también me gustaría decir que van a aprovechar ahora los políticos estos que anoche estuvieron en danza, claro que han declarado zona catastrófica y nos llevamos las manos a la cabeza porque todavía las familias del volcán de Canarias están en barracones. No solamente las del volcán, sino que las inundaciones que hubo en Mallorca, parece que es hace cuatro o cinco años, que también hubo muertos y otras que había en el Levante, todavía no han cobrado absolutamente nada. Y esto porque lo han denunciado. Lo han denunciado los del volcán y lo han denunciado las de otras inundaciones. Mañana va el señor Sánchez y mañana ya sabe usted qué es lo que va a decir. Que vamos a pagar todos los desperfectos y que toda aquella persona que ha perdido, pues no sé, su vivienda, su vehículo tal, pues va a ser protegida. Eso es mentira. Muchos nos tenemos que efectivamente eso no va a ocurrir. Eso es mentira. Disculpa, yo ante el tema de falta de medios y de la gestión, de la falta de gestión que ahí tienen los políticos españoles y la ineptitud que demuestran día a día. Esta mañana ha salido el alcalde de Valencia junto con la del PSOE de allí de Valencia y sabéis en rueda de prensa la poca vergüenza, lo que han dicho, que no podían contactar con Guardia Civil, Policía y bomberos de muchas de estas. ¿Sabéis por qué? Porque como son idiotas, literalmente, señores, son idiotas, no saben que existen los teléfonos vía satélite y que podían tener todas las comandancias, por ejemplo, de la Guardia Civil de cualquier pueblo un teléfono vía satélite, pero para eso no hay dinero, para eso no. ¿Sabe usted? Se va mañana y puede comprar un teléfono vía satélite. No valdrá más de 500 euros, ¿eh? Bueno, pues así, estos son los políticos que nos gestionan. Mientras tanto, 2.500 millones que han dicho que dan, son los mismos 2.500 millones que se les ha dado a Ceuta, a Melilla y algún sitio más para tener a los inmigrantes bien refugiados. No digo esto, espero que a todo aquel valenciano que haya perdido y español que haya perdido sus casas, les traten como mínimo, les metan en hoteles de cuatro estrellas. Y ahora me llaméis racista o lo que queráis, me da igual.